Muy bien, entonces ya conectamos el... integramos nuestro procesador de pago a la plataforma y ahora vamos a crear productos dentro de este procesador de pago. Para hacerlo, pues simplemente te tienes que dirigir a tu panel de control. Vamos a hacerlo dentro de esta cuenta. Y vamos a dirigirnos a pagos. Y después a productos. Vamos a hacer clic en productos. Yo ya tengo aquí creados muchos productos, pero vamos a crear uno nuevo. De hecho, vamos a crear dos productos. Porque acuérdate que es uno que es el primero que vamos a ofrecer, que le vamos a llamar oferta de entrada. Y después vamos a crear otro que le vamos a llamar oferta principal. Para este ejemplo. Entonces vamos a crear producto. Y vamos a poner el nombre del producto y vamos a poner oferta de entrada. Y en esta oferta de entrada, pues vamos a poner... Este es un ejemplo del producto que vamos a ofrecer primero. Perfecto. Aquí vas a subir una imagen de este producto. Puedes ofrecer... Puedes poner cualquier imagen. Vamos a poner esta para el ejemplo. ¿Y qué tipo de producto es? Pues vamos a poner que es un bien digital. Imagínate que es un curso. Y vamos a poner el precio. En este caso vamos a poner el precio de entrada, de la oferta de entrada. Vamos a decir que vale 24 dólares. Porque es un... Vamos a intentar hacer una venta impulsiva que cualquier persona lo pueda comprar. Y vamos a agregar otro precio. Y vamos a poner el precio. Bueno, el primer precio no lo pusimos. Precio con descuento. Ok. Aquí está. Aquí puedes poner si es de un solo pago o recurrente. En este caso vamos a ponerlo así. Esto podemos poner el precio con el que normalmente se vende. O sea, podemos poner aquí que este precio se vende a 97 dólares normalmente. Entonces va a aparecer tachado ese precio en algunas partes. Y después vamos a poner el precio normal. Precio normal de este curso. En algún momento vale 97 dólares. O sea, en una sola compra. Y aquí no vamos a poner nada. Entonces ya tenemos dos precios. Vamos a hacer clic en guardar. Muy bien. Perfecto. Pues de esta manera ya tenemos el primer producto creado. Vamos a guardar. Acuérdate, siempre guardar todos los cambios. Y vamos a ir hacia atrás. Y aquí lo vemos, ¿no? Oferta de entrada, dos precios. Ahora vamos a crear el precio de la oferta principal. Vamos a poner oferta principal. Aquí obviamente vas a poner el nombre, el título de tu producto, del servicio que estés vendiendo. Ajá. Esta es una muestra. Aquí vas a poner la descripción de tu producto. Sí. En este curso vas a aprender esto, tal, 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 tal. Muy bien. Y aquí en la imagen, para tú identificarlo, vas a poner otra imagen. En este caso vamos a poner esta imagen de la fábrica de clientes. Perfecto. ¿Qué tipo de producto es? Pues si es un bien físico o bienes digitales. En este caso vamos a poner que es un bien digital. En algún momento, pues esto vale, vamos a ponerle el precio de descuento del upsell, que va a ser 197. Y el precio normal, el que vendemos esto, es 497. Ajá. Vamos a agregar otro precio y aquí vamos a ponerle el nombre del precio original, precio con descuento. Y después el precio, precio normal, vamos a poner el precio normal. El precio normal es de 497 dólares. Y aquí lo vamos a dejar en blanco. Hacemos clic en guardar. Y guardar nuevamente. Y ya tenemos los dos precios y los dos productos creados dentro de nuestro procesador de pago. Aquí está, oferta principal y oferta de entrada. Esto quiere decir que ya los vamos a poder vender. Los vamos a poder vender con nuestro procesador de pago. Cuando los vamos a poder insertar en una página de checkout y cuando las personas lo compren, pues van a recibir este curso. Nos vemos entonces en el siguiente video en donde vamos a ver cómo puedes crear cursos, subir tus cursos dentro de la plataforma y cómo enlazarlos a tu funnel y cómo darle acceso a las personas con un nombre de usuario y una contraseña para que los vean. En el momento en que los compren, pues les lleguen sus contraseñas y puedan acceder a estos cursos. Si tú vendes o tienes otra plataforma y solamente lo que quieres es vender por aquí o vendes un servicio, no vendes un curso que vayas a entregar de forma digital con esto suficiente. En el caso de que quieras subir tus cursos a esta plataforma, que si es que tienes cursos, yo te lo recomiendo muchísimo, pues esto lo vamos a ver en el siguiente video. Así que nos vemos pronto.